Le informamos a los palpaleños y a toda la provincia de que como todos los martes hacíamos marcha, hoy suspendimos porque el día viernes sería el cumpleaños de Iara, estaría cumpliendo 17 años así que el día viernes voy a realizar la marcha en memoria de mi hija en el horario de la mañana partiríamos desde el Paseo de las Flores, San Cayetano, a las 9 de la mañana y bueno, pasaremos por su colegio y por las distintas calles de acá de Palpala ese día van a haber presentaciones, vienen artistas a cantarle a Iara haremos el cumpleaños al cielo y bueno, estamos organizando, finiquitando todo para ese día porque mi hija no está, pero está viva en mi corazón y va a estar viva siempre, así que Iara va a estar presente siempre en todo si mi hija hubiese estado acá, estaríamos festejando su cumpleaños pero Iara va a estar, Iara va a estar y ahí vamos a estar, sus compañeros creo que nos acompañarían en la marcha, docentes y bueno, muchos amigos, los padres del dolor también van a venir desde Tilcara, gente, también acompañarnos de todos lados, ¿no? y espero que se sume la gente de la provincia porque Iara era eso, marcó un antes y un después y hubo un cambio y comer y comer y comer